A continuación, vamos a resolver las pruebas de acceso a la universidad de la convocatoria del julio de 2022 de la asignatura de física. En este vídeo resolveremos la segunda parte de dicho examen. Antes de comenzar, me gustaría leer unas consideraciones generales acerca del banco de exámenes de la Universidad de Madrid. El banco de exámenes pretende ser una herramienta de ayuda para los alumnos de segundo bachillerato a la hora de preparar la prueba de acceso a la universidad. Las resoluciones recogidas en este banco de exámenes no deben considerarse como únicas. En muchos casos, la respuesta a algún apartado del examen puede realizarse de forma igualmente correcta, siguiendo otra argumentación alternativa. Sin más, vamos a continuar con la cuestión 5 de este examen, que era del tema de ondas, y que decía que una onda transversal en una cuerda viene inscrita por la función ix de 2pi bt igual a a seno y entre paréntesis de 2pi bt menos cx. Nos preguntaban qué monitudes físicas representan a b y c. Además, cuáles son sus unidades en el sistema internacional y qué información aporta sobre la onda el signo negativo dentro del argumento del seno. Y por último, qué monitud física representa el cociente 2pi b partido por c. La solución de la ecuación general de una onda viene dada por la siguiente expresión, ix de t es igual a a, o mayúscula en este caso, por el seno de omega de t menos kx más fi sub cero. En esta expresión, la a es la amplitud o la locación máxima y se mide en el sistema internacional en metros, omega es la frecuencia angular, que se mide en radianes por segundo, k es el número de onda, que se mide en metros a la menos uno, y fi sub cero es la fase inicial de movimiento, que se mide en radianes. Por la analogía, si comparamos con la función que aparece en el enunciado, podemos identificar los distintos términos obteniendo que la a minúscula que aparece en el enunciado será la amplitud y se mide en metros en el sistema internacional. 2pi b será igual a la frecuencia angular, de tal manera que podemos despejar el valor de b y nos quedará que es igual a omega partido 2pi, y omega partido 2pi es la frecuencia que se mide en hercios, o en segundos a la menos uno, y finalmente c es igual al número de onda, que se mide en metros a la menos uno. El seno negativo, que aparece dentro del argumento de la función seno, implica que la onda se propaga en el sentido positivo del eje x. Finalmente, el cociente 2pi b partido por c se puede reescribir, teniendo en cuenta que 2pi b, hemos visto que es la frecuencia angular, y que c es el número de onda. Ambos se pueden escribir en función del periodo de la longitud de onda como aparece a continuación. 2pi b partido por c es igual a 2pi partido del periodo, que es la frecuencia angular, dividido entre 2pi partido lambda, que es el número de onda. Se cancelarían los 2pi que aparecen arriba y abajo, y reescribiendo nos quedaría que esto es igual a lambda partido por el t, es decir, la longitud de onda partido del periodo, y eso por definición es la velocidad de propagación de la onda. La cuestión 6 decía, en el fondo de una piscina llena de agua salada se sitúa un pequeño foco luminoso, como se puede observar en la figura. Se observa que el rayo se refracta y se lee el agua con ángulo de refracción de 44 grados, pero que el rayo b no se refracta. Nos pedían determinar el índice de refracción n del líquido y explicar razonadamente el motivo por el cual el rayo b no se refracta. Como dato nos daban que el índice de refracción del aire es igual a 1. La solución la hemos calculado a partir de los datos geométricos de la figura. Primero se puede observar que el ángulo de incidencia de la carga superior, epsilon, se puede obtener a partir de la altura que tengamos de la piscina, que son 5 centímetros, y el rayo sale a una distancia de 3 centímetros de donde ha entrado. De tal manera que podemos calcular la tangente de epsilon como el cociente entre 3 partido por 5 y despejando el valor de epsilon tendríamos que el ángulo de incidencia epsilon va a ser igual a 30,96 grados. Se puede aplicar entonces en ese punto a la ley de Snell para obtener el índice de refracción del líquido. La ley de Snell nos dice que el valor del índice de refracción n dentro del agua salada por el seno del ángulo epsilon va a ser igual al índice de refracción del aire por el seno del ángulo refractado. Como el enunciado nos daba el valor del ángulo refractado, los 44 grados, y también hemos obtenido en el apartado anterior el ángulo de incidencia, podemos despejar el índice de refracción del agua salada obteniendo un valor de 1,35. Para la segunda parte nos piden ahora calcular el ángulo de incidencia, podemos calcular mejor dicho el ángulo de incidencia del rayo B, exactamente igual de la misma forma que hemos hecho antes. La única diferencia es que ahora en vez de salir a 3 centímetros a la derecha del punto dentro, sale a 6 centímetros. Haciendo exactamente el mismo procedimiento podemos obtener que el ángulo de incidencia es ahora 50,19. Cuando pasamos de un medio de índice de refracción mayor, como hemos visto, de 1,35 a otro con un índice de refracción menor, es posible que todo el rayo B se refleje si su ángulo de incidencia es mayor que el que conocemos como ángulo límite. Para calcular el ángulo límite que habría en esta situación, pasando del agua salada al aire, pues tenemos que aplicar que el índice de refracción del agua salada por el seno de ese ángulo límite será igual al índice de refracción del aire por el seno 90, que es el límite cuando ya todo el rayo no se va a refractar y empezará a reflejarse. Si despejamos de ahí el ángulo límite, pues obtenemos un valor de 47,8 grados. Como el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo límite, se produce el fenómeno de la reflexión total, por lo que el rayo B no se refracta, sino que se refleja. Continuando con la cuestión 7, que estaba relacionada con la óptica geométrica, nos dicen que una persona usa habitualmente gafas con lentes y no sabe si estas son convergentes o divergentes. Se quita las gafas y situándolas a 30 centímetros de un objeto, obtiene sobre una pared una imagen enfocada de 2,7 metros de la gafa. ¿Qué potencia posee la lente? ¿La lente es convergente o divergente? ¿Razona si la persona es miope o hipermétrope? Bien, recogemos la información del enunciado en el diagrama que vamos a poner ahí a la derecha y a partir de los datos se puede determinar la distancia focal aplicando la ecuación de Gauss. Aquí tenemos que nuestro objeto está a 30 centímetros de la lente y la pantalla se encuentra enfocada a 2,7 metros de lo que sería la lente. Aplicando la ecuación de Gauss, tenemos que la potencia, que es igual a la inversa de la distancia focal, es igual a 1 partido S' menos 1 partido S, siendo S' y S la distancia de su objeto e imagen. Sustituyendo los valores que obtenemos, es decir, los 2,7 metros para S' y en este caso los menos 0,3 para S, pues podemos obtener el valor de las diutrías que son 3,7. Esa es la potencia que tiene nuestra lente. Al ser una potencia positiva, es decir, que la distancia focal también es positiva, se trata de una lente convergente. La persona además es hipermétrope ya que una persona hipermétrope focaliza a un objeto muy lejano en un punto detrás de la retina y para hacer converger los rayos antes necesita utilizar una lente que aumente la convergencia de los mismos. Con esto quedaría resuelta la cuestión 7. Pasando a la cuestión 8, interacción electromagnética, nos pregunta cuál es la velocidad que debe tener una partícula para que su energía relativista sea el doble que de su energía en reposo. ¿Sería posible que la velocidad de la partícula fuera el doble que la calculada anteriormente? Y nos pedían que razonen a la respuesta. El dato que nos dan es la velocidad de la luz es C igual a 3 por 10 a 8. Esta cuestión no es de interacción electromagnética, hasta cuestiones de física del siglo XXI. La solución, pues bueno, la energía relativista de una partícula viene dada por la siguiente expresión, podemos ver a partir de la siguiente expresión cómo se relaciona con su energía en reposo. La energía es igual a lambda por epsilon c por E sub 0, es decir, a gamma por E sub 0, es decir, que E sub 0, que la energía es igual a E sub 0 partido de la raíz de 1 menos la velocidad partido de la luz al cuadrado. Bien, podemos despejar de la siguiente ecuación la velocidad. Si lo hacemos así, nos quedará que la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado partido de c al cuadrado es igual a 1 partido de gamma, y eso a su vez es igual al cociente entre la energía en reposo partido de la energía relativista. Si seguimos despejando, despejamos V ahora V al cuadrado partido de c al cuadrado, pues nos quedará que es igual a 1 menos S cociente elevado al cuadrado, y finalmente la velocidad por ser la raíz será C, la velocidad luz multiplicada por la raíz de 1 menos el cociente entre la energía de reposo y la energía relativista al cuadrado. Si nos dicen que la energía relativista es el doble de la energía en reposo, entonces E sub 0 partido por E es igual a 1 medio, y por lo tanto la velocidad será sustituyendo en la ecuación, pues 2,6 por E elevado a 8 metros por segundo. Pues como vemos, y basándose en los postulados de la relatividad especial de Einstein, sabemos que la velocidad límite en cualquier sistema de referencia tiene que ser 3 por E elevado a 8, si no nos... si se duplica la velocidad que hemos obtenido anteriormente, obtendríamos una velocidad de 5,2 por E elevado a 8, que es mayor que C, pero que esa velocidad es totalmente imposible. A continuación vamos a resolver el problema 3, también de óptica geométrica, en él nos dicen que a partir de un objeto de 15 centímetros se desea obtener una imagen invertida de tamaño 0,75 metros sobre una pantalla. Para ello se dispone de una lente convergente de 4 deotrias. Nos piden A, donde hay que colocar el objeto respecto a la lente, y donde hay que colocar la pantalla, y nos piden que realicemos un trazado de rayos esquemático que represente lo calculado. Y B, supongamos que se rompe la lente anterior y la cambiamos por otra, con la distancia focal imagen es la mitad que la del apartado A. ¿Cuál es la potencia de la nueva lente? Si la distancia entre el objeto y la pantalla es un metro, determina la menor distancia en la que hay que situar la lente del objeto para tener una imagen enfocada en la pantalla. Bien, pues vayamos con la solución. Como nos dicen cuál es la altura del objeto, tanto de la imagen invertida final, pues podemos utilizar el concepto de aumento lateral. El aumento lateral es igual al valor de I' partido por I, que es igual al valor de S' partido por S. En este caso el valor de I', por eso la imagen invertida es de menos 75 centímetros. El valor de I es 15, con lo cual podemos obtener una relación entre S' y S, de tal manera que S' es igual a menos 5 veces S. Además podemos aplicar la ecuación de Gauss para una lente delgada y determinar los valores concretos de S' y S. La ecuación de Gauss nos dice que la potencia de la lente es igual a menos 1 partido por S' más 1 partido S'. En este caso la potencia de la lente era de 4 de octrías, con lo cual 4 será igual a menos 1 partido por S más 1 partido, y en vez de escribir S', escribimos el resultado que hemos obtenido anteriormente, que nos decía que S' es igual a menos 5S. Si calculamos esa suma, la de menos 1 partido S más 1 partido menos 5S, obtenemos que eso va a ser igual a menos 6 partido 5S. De esa ecuación, directamente podemos despejar S y nos quedaría que S es igual a menos 0,3 metros. Una vez que tenemos ya el valor de S, podemos calcular el valor de S' simplemente utilizando la expresión que hemos obtenido anteriormente, que decía que S' era menos 5 veces S, de tal manera que S' tendrá un valor de 1,5 metros. El objeto, que va a ser real, hay que situarlo a 30 centímetros a la izquierda de la lente y la pantalla 150 centímetros a la derecha de la lente. El trazo de rayos sería el que aparece a continuación, y podemos pasar a calcular el apartado B. En el apartado B, pues nos dicen que la distancia focal imagen es la mitad de la anterior, entonces la potencia de la nueva lente la podemos calcular como si la potencia 2 era 1 partido de la distancia focal 2, y si la distancia focal 2 es la distancia focal 1 partido por 2, pues simplemente obtenemos que la potencia, en este caso, va a ser dos veces la potencia que teníamos inicialmente, es decir, 8 diotrias. Como la distancia entre el objeto y la imagen nos dicen que es de 1 metro, pues se tiene que cumplir que D, es decir, 1 metro, va a ser igual a S' menos S. Aplicamos la ecuación de Gauss teniendo en cuenta esto que acabamos de obtener, y obtendremos que menos 1 partido por S más 1 partido 1 más S, hemos sustituido el valor de S' por 1 más S, será igual a 8. Por eso, esto hace que nos quede una ecuación de segundo grado, de tal manera que 8S al cuadrado más 8S más 1 es igual a 0, y esta ecuación va a tener dos soluciones posibles, una que nos va a dar menos 0,15 metros y otra que nos dará menos 0,85. Como el enunciado nos pide la más cercana de las dos, pues elegiremos la de menos 0,15 metros, de tal manera que hay que colocar el objeto a una distancia de 15 centímetros a la izquierda de la lente. De nuevo, el diagrama de rayos, muy similar al anterior, pues aparecería aquí en la imagen. Finalmente, el último problema del examen de física del siglo XX es un experimento de efecto fotoeléctrico en el que nos dice que al incidir luz con una longitud de onda de lambda 1 igual a 550 nm, se obtiene una velocidad máxima de los electrones, v igual a 296 km por segundo. Y nos piden calcular razonadamente el trabajo de extracción del metal sobre el que incide la luz, el electrón voltios y la longitud de onda umbral. Y en el apartado b, el momento lineal y la longitud de onda de De Broglie asociada en nanómetros de los electrones que salen con velocidad máxima. Nos dan como datos la carga elemental de eléctrica elemental, nos da la velocidad de luz en el vacío, la constante de Plan y la masa del electrón. Bien, para el apartado a y según la teoría de Einstein, cada fotón que llega extrae un electrón. Luego, la energía de cada fotón se transforma en el trabajo de extracción más la energía cinética del electrón extraído. Por consolarización de la energía, pues podremos que el trabajo va a ser igual a h por f, siendo así la constante de Plan y f la frecuencia de fotón, menos la energía cinética máxima. Reescribiendo la frecuencia como c partido lambda, pues tendremos que el trabajo se puede describir como hc partido por lambda, menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Todos esos datos los conocemos y podemos sustituirlo. Entonces, sustituimos la constante de Plan como 6,63 por hc, menos 34, multiplicada por la velocidad de la luz, que es 3 por hc, y dividido por la longitud de onda de la luz incidente. En este caso, los 550 nanómetros, 550 por hc, menos 9. Y restamos la energía cinética, que será menos un medio de la masa, que nos dicen que la masa del electrón es 9,1 por hc, menos 31, y de la velocidad que tenemos que pasar al sistema internacional, de tal manera que nos quedan 296 por 10 elevado a la 3. Esto nos dará como resultado 3,2 por hc, menos 19 de julios, que si queremos pasar al electrón voltio, lo único que hay que recordar es que un electrón voltio es 1,6 por hc, menos 19 de julios, de tal manera que obtendremos un valor de un trabajo de extracción de 2 electrón voltios. Una pequeña rata ahí porque es 296 por 10 elevado a la 3, para pasarlo a metros, o 2,96 por hc, si quisiéramos dejar el exponente a la 5. La longitud de la umbral se puede tener a partir de la frecuencia umbral, electrones sin energía cinética, es decir, cuál sería la energía de los fotones de tal manera que consiguiéramos extraer electrones, pero que se quedaran pegados sin poder, sin moverse, sin ninguna velocidad. La frecuencia umbral la podemos escribir como c partido de la longitud de la umbral, h sub 0, y eso, volviendo a la ecuación de conservación de energía que teníamos antes, nos dará que es igual al trabajo de extracción partido por h. Sustituimos o despejamos lambda sub 0 de esta última ecuación, y me queda que lambda sub 0 es igual a h por c partido del trabajo de extracción, y sucediendo 6,73 por 10 elevado a menos 34, por 3 por 10 elevado a 8 de la velocidad de la luz, y dividiendo por el trabajo de extracción en el sistema internacional que hemos obtenido antes, pues obtenemos que la longitud de onda umbral sería de 622 nanómetros. Para el apartado b, nos piden calcular el momento lineal de los electrones, pues el momento será igual al producto de la masa por velocidad, como tenemos la masa, que es 9,1 por 10 elevado a menos 31, multiplicando por la velocidad, que es 296 por 10 elevado a 3, obtendríamos un momento igual a 2,7 por 10 elevado a menos 25 newtons por segundo. Finalmente, una vez que tenemos el momento lineal, podemos calcular la longitud de onda umbral y simplemente dividiendo la constante de Planck partido del momento que acabamos de calcular. El valor de h es de nuevo 6,63 por 10 elevado a menos 34, y habría que dividirlo por 2,7 por 10 elevado a menos 25, obteniendo un valor de 2,45 por 10 elevado a menos 9 metros, que es aproximadamente un valor de 2,5 nanómetros. Con esto, tendríamos resuelto la segunda parte del examen y, por tanto, todo el examen de julio de 2022.